¡Suscríbete al canal! Y los dioses perdonarán tus pecados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kratos, has vuelto, pero es demasiado tarde. Ares ha tomado a Atenas. No queda esperanza. Ninguna. ¡Ares ha vencido! ¡Hemos fracasado! Kratos. ¡Gracias por ver el video! Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas Vencido las mortales trampas de la caja de Pandora Y escapado del mismísimo Hades Pero aún le quedaba algo por hacer Zeus ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? ¿No? Concedes tus favores a Atenea Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina Y ahora, incluso la caja de Pandora está en mi poder ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos, has regresado incluso del inframundo ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Deviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí, a Dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora fue abierta Se desató el poder de los dioses Sigue siendo un mortal Igual de débil Que el día en que me suplicaste para salvar tu vida No soy el mismo hombre que conociste ese día El monstruo que creaste ha vuelto Para matarte Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos Esta será tu última decisión ¡Bríndate! ¡Te has perdido, Espartano! ¡Dolene! ¡Rüeuu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanza y abraza tu muerte, mortal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Te he enseñado muchas formas de tratar a mortal, Kratos. La carne que arde, huesos que se rompen. Pero cuando rompes el espíritu de un hombre, es cuando lo destruyes realmente. ¿Reconoces este lugar, Espartano? No has debido pensar en nada más. Desde aquella noche... Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años, tomaron forma. Su pasado estaba ante él. ¡Kratos! ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses, puede ser esto real. ¡Papá! ¡Ares! ¡No hay nada que puedas hacer para detenerme! ¡Salvaré a mi familia! ¡Gracias! 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 ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡ CAAT YÓ As Umuertal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Kratos había logrado el imposible. Había salvado a su familia. ¡Kratos! ¡Por favor, llévanos a casa! ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. ¡Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido! ¡Y me has rechazado a mí, a un dios! Ahora no tendrás poder ni magia. ¡Todo lo que te quedará es la muerte! ¡No! ¡No otra vez! ¡No! Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Por los dioses. La batalla no había terminado. Los dioses, al parecer, hicieron un último regalo a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. La batalla no había terminado. ¡Vamos! ¡Adiós, Espartano! ¡Pones mi paciencia y aprueba, Espartano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No puedes derrotarme, esparano! ¡Pandético! ¡Yo te mostraré el madero poder! ¡Duplique a Portugía, mortal! ¡Espartano! ¡Toda tu fuerza pierde de mí! ¡Espartan! ¡Ahora se te potrarme al fin de día prima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes derrotarme, Espartano! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se te pondrá realmente a prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios de la Guerra. La Guerra 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 de la Guerra.